Las pirámides de Giza, el Machu Picchu, el Taj Mahal... Muy bien, te sabes las maravillas más famosas del mundo. ¿Pero y las demás? Hoy nace la lista maravillas del mundo que no conocías. El Crack de los Caballeros es un castillo construido en 1170 por los caballeros de la Orden de Malta durante la época de las Cruzadas. El castillo, situado en la actual Siria, permaneció inexpugnable por más de 100 años. Y en palabras del oficial Lorenz de Arabia, el Crack de los Caballeros es el castillo más admirable del mundo. Siguiendo con las Cruzadas, la Iglesia de la Libela son un conjunto de iglesias situadas en Etiopía que se concibieron como una representación de Tierra Santa. Lo sorprendente es que las iglesias están excavadas en la roca. Y es que, ¿para qué construir cuando puedes excavar? Y si hablamos de excavar, tenemos que hablar de los reyes de las excavaciones, los habitantes de la Capadocia, en Turquía. Allí encontramos hasta 36 ciudades subterráneas que se supone que pudieron albergar a más de 70.000 habitantes. Construido por el rey Chanda hace alrededor de 12 siglos, Sanbaori es un aljibe diseñado para conservar el fondo más frío de la superficie. Es un pozo de toda la vida, sí, pero mira qué escaleras tan bonitas. Balbek es una ciudad libanesa que nació como santuario fenicio al dios Bal. La majestuosa estructura que preside el enclave guarda un gran misterio, que es cómo pudieron transportar esos bloques tan pesados desde la cantera hasta allí. De hecho, incluso con la tecnología actual no sabemos si se podría hacer. El Monumento a Caballo Loco será la escultura más grande del mundo cuando termine de esculpirse. Situada en Dakota del Sur, lleva casi 60 años en construcción y por el momento parece que aún le queda mucho trabajo. El anfiteatro del Dijem, también conocido como el Coliseo de Tisdrus, es el anfiteatro romano más grande de África y el cuarto del mundo. Te suena de algo, ¿verdad? ¿Has visto Gladiator? Exacto. Algunas de las escenas se grabaron aquí. Con un nombre similar al del anfiteatro, en Mali se encuentra la Gran Mezquita de Dijene, el edificio más grande del mundo hecho de barro. De barro, sí. Tienen suerte de que por allí no llueva mucho, porque tampoco es plan el tener que construir una mezquita de barro cada año. WANDI YANDI son, según los chinos, los padres de la civilización. Y por eso se merecen una estatua como esta, que costó 23 millones de dólares y 20 años de trabajo, lo que sea por los padres de la civilización. En el número 1 tenemos una estructura de piedra que protege una vasta extensión. Sí, has acertado. Es una muralla. Concretamente, la Gran Muralla India. Con 36 kilómetros de largo y 7 puertas fortificadas, sería la muralla más grande en cualquier otro planeta. Pero, desgraciadamente, aquí tenemos la China. Y estas han sido algunas de las maravillas del mundo que no conocías. Seguro que hay muchas más, pero ni nosotros las conocemos. ¿Se te ocurre alguna?